Estamos ya, Amador, ya estamos al aire, por favor. De nuevo en las charlas de ópera de esta semana, sobre todo es que da con Amador Rodríguez de Leyaristi y Charles Oppenheim, que eres crítico de ópera, pero además incursionando ahora también en la escena, Charles. Editor de revista de ópera. Editor de revista de ópera. Crítico de ópera no, porque sería juez y parte, entonces mejor. Bienvenido, Amador. Sí, yo a mí me interesaba mucho que pudiéramos tener esta plática para que tu auditorio tuviera una visión más general de la ópera, porque de alguna manera Charlie es una gente que abarca dos estamentos, vamos a llamarle así, de este arte que en el que conviven un mundo de gentes, de trabajadores, de personal, de cantantes y en el que intervienen también críticos y, por qué no, editores de publicaciones. Charlie es editor de la revista pro ópera, que es sin duda alguna la revista de ópera más importante en idioma español, que se edita en el mundo. Y que se edita en México, además. Y que se edita en México. Yo nada más te quiero referir que yo he encontrado, y desde el ONU da mucho orgullo, la revista de pro ópera y que seguramente tú la has visto también cuando ha sido en la estantería de la tienda del MET. En Nueva York. En Nueva York, ahí está la revista de pro ópera. Esa es la dimensión y la importancia que tiene Charlie como editor, aparte de sus características como bajo y que trabaja muchísimo en México, porque además es muy buen bajo y muy versátil. Hace papeles bufos, papeles serios, etcétera. Y ahora está aquí cantando un papel importante, el sacristán en Toste. Charlie, pues un gusto tenerte aquí además, y colega, colega periodista. Pero bueno, yo te quiero preguntar algo, porque tú conoces muy bien la evolución de este tema. Estamos muy orgullosos en Guanajuato de esta irrupción del Teatro Bicentenario, de un esfuerzo local donde se conjunta sociedad civil, gobierno, gente conocedora, es un público que ha ido creciendo en la escena operística de México. Pero, ¿así lo están viendo también ustedes? ¿El Teatro Bicentenario y sus producciones ya tienen un lugar en este panorama? Ahorita lo comentaba justamente con Amador. Desde que se hizo la primera ópera, empezó con el pie derecho, porque no solamente tienen un recinto totalmente operístico, en el sentido de que cuenta con un teatro, con un aforo bastante amplio, con un foso, con una acústica envidiable, envidiable que muchísimos teatros ya quisieran tener, inclusive de algunos de los más importantes del país. Y por eso mismo también se convirtió en uno de los principales teatros con los que cuenta México ahora. Pero la compañía ópera, la manera en que se organizó, el profesionalismo con el que trabaja Alonso Escalante y todo el equipo que trabaja en el Teatro Bicentenario, ha sido realmente formidable. Vamos, el trato, la manera en que se relacionan con todos los artistas involucrados, el hecho de que haya empezado realmente con un coro formado con elementos de diferentes partes y que ahora ya está trabajando con un coro del mismo lugar, del mismo teatro, de gente que vive aquí mismo en León. Eso es muy importante. En fin, ha encontrado la manera de insertarse sin esa tradición que muchas otras ciudades han tenido a lo largo de su historia y que ahora hace una gran diferencia. De hecho, hoy diría que es de los pocos lugares en donde se hace buena ópera en México. Y tan es así que viene gente de todas partes a ver ópera a León. Amador. Charlie, vamos entrando un poco en materia sobre tu participación en esta tosca que está presentándose en el Bicentenario. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo sientes que se ha venido tanto esta conjunción de voces y de caracteres y de dirección? ¿Cómo sentiste la primera función? Que yo te anticipo que personalmente la sentí muy buena. ¿Y cómo sientes tu papel y tu presencia en ese elenco? Mira, es la primera vez que trabajo con Andeca Corrochategui, que viene de España. Él participó, tengo entendido, en Madaban Portelflaña el año pasado. Fue su debut en México. Y ha sido una gran adquisición porque es una voz impresionante la que tiene este tenor vasco. Por otro lado, la protagonista es Violeta Dávalos, muy conocida. La he visto, vamos, como espectador. La he visto trabajar en sin número de óperas en México, tanto de autores, compositores mexicanos, como los principales roles de Cuccini. La he visto como en Madaban Portelflaña. Ha trabajado como Mimi en Bohem, en Bellas Artes. Y justamente yo la había entrevistado en mi faceta de periodista sobre sus 25 años de cantante que se están cumpliendo este año. Y una de las primeras óperas que cantó de chica a los 18, 19 años fue Tosca. Y le decía, ¿cómo es posible que a tu edad, estás cantando un rol que es para un soprano dramático, un soprano con espinto, que tiene una capacidad? Y dice, pues tenía yo la capacidad de hacerlo desde joven. Yo tenía una voz madura para poder cantar ese tipo de papeles. Pero 25 años después, realmente entiendo al personaje. Me puedo meter más en la piel de ese personaje. Bueno, Rubén Amoretti lo he visto en varias oportunidades en México también. Desde que tuvo su debut en La Condenación de Fausto, con Ramón Vargas, allá en la sala Nesahualcóitl de Naunam, en la Ciudad de México. En la época en que Alonso Escalante era el director de la obra de Bellas Artes. Así que eso fue muy afortunado también. Y lo he visto recientemente, participó cantando el rol de Ferrando en El Trovador, en Bellas Artes. En fin, es un elenco de primera categoría. Inclusive los colegas con los que completan el reparto, Enrique Ángeles, que hace el rol de César y Angelotti. Los chicos que están... Bueno, es que en el... ¿Qué es lo que ocurre? Que como artista, cuando empiezas a participar en una nueva producción, y sobre todo cuando estás fuera de tu ambiente, insertado en una ciudad en la que no vives, tú creas una suerte de familia con tus colegas. Será una troupe. Y empezamos a tener relaciones y ahora con los actores, con los cantantes, los refuerzos del coro, Christian Gómez, director asistente, Antonio Espinal, lo conocía en Los Ángeles y ahora es director del coro aquí en León. Entonces, es un mundo en el que confluyen, de pronto, una serie de colegas y es un ambiente muy amable y muy propicio para este arte, este Gesamtkunstwerk, como decía Wagner, esta obra de arte total que viene siendo la ópera. ¿Y el público? ¿El público de León? Bueno, el público, bueno, para mí fue una gran sorpresa la recepción del público en la función del domingo porque realmente se entregó, o sea, en todo momento se notó el interés. Nosotros trabajamos para el público, nosotros buscamos complacer, entretener, acariciar los oídos de los escuchas y cuando tienes una reacción, una respuesta como la que tuvimos el domingo y espero que la tengamos el miércoles y el sábado en las últimas dos funciones, ese es el mejor premio que un cantante puede recibir. Es un público muy cálido, es un público que siento agradecido con el esfuerzo que está haciendo todo el equipo que está detrás de la producción de ópera en León y en el Teatro del Bicentenario. Sí, Charlie, en tus vivencias como director de ópera, en tu faceta de editor y de periodista, eres un hombre que debe tener un mundo de anécdotas y de vivencias, repito, con grandes cantantes, con grandes sopranos, con tenores, con directores y como es muy importante que el público entienda que este mundo de la ópera es precisamente como lo acabas tú de señalar citando a Wagner, como un arte total. A mí me gustaría que le platicaras al público alguna anécdota que consideres que es muy importante para que se conozca por los lectores y los radioescuchas y los televidentes de Zona Franca. Cómo no. Al decir obra de arte total, estamos hablando de que todas las artes de alguna manera confluyen en este espectáculo. Es un espectáculo que requiere de, vamos, conocimientos arquitectónicos para la construcción de las escenografías, de gente dedicada y especializada en la iluminación para que la luz que recibimos esté justamente con la ambientación, con la claridad o la oscuridad que requiere la escena en el momento, en el lugar en donde se está llevando a cabo. Esta producción dirigida por Enrique Singer, este concepto creado por Enrique Singer y por todo su equipo de trabajo, de ubicar la tosca de Puccini en un contexto más cercano a nuestro tiempo, algo que pudiera ser más comprensible a muchos espectadores que sentirían tal vez un poco distante algún acontecimiento histórico que ocurrió en la época de Napoleón Bonaparte cuando había una lucha entre Borbones y una lucha entre la República y la monarquía, entre los conservadores y los liberales y traerlo a una situación muy parecida en cuanto a las consecuencias como puede ser la época del fascismo, que justamente estamos cumpliendo años de que concluyó la Segunda Guerra Mundial y que ha sido un movimiento importante en la historia del siglo XX y que todavía tiene sus efectos hasta el día de hoy. En la época de la Roma, de Mussolini, entonces la manera en que están construidas las escenografías, las columnas de la iglesia que se convierten después en el Palazzo Farmés, en la oficina del jefe de la policía que es Escarpia. Todo esto forma parte, esos también son actores de esta obra de arte total. No solamente son los cantantes, son los figurantes, los actores que al morro no dicen palabra, pero están ahí y representan un papel. Es el vestuario que crea, en este caso, Carlos de Miquelis. Es la iluminación de Víctor Zapatero. Es, en fin, es toda una complicidad de actividades, de ingenieros, de la proyección, las proyecciones de Filipe Amant que como escenógrafo también emplea y que estamos viendo aquí. Una nueva forma de traer a la vida este texto y esta música, como ocurre con las artes escénicas. Entonces, cada uno de alguna manera representa un papel y cuando uno hace bien su trabajo con los demás, el todo, el todo crece y el espectáculo como tal se logra. Y por un rato, por un tiempo, unas dos horas o tres horas que dura la ópera en el espacio, digamos, del tiempo en el que estamos sentados en las butacas o en el que estamos sobre el escenario de los artistas, provoca esa suerte de complicidad de todos. De milagro. Charlie, ya estamos un poco sobre el tiempo, pero yo te quiero preguntar algo antes de terminar. La ópera ha sobrevivido muchas veces a cambios históricos y generacionales. Cada vez que la dan por muerta otra vez resurge. Ahora, en este siglo, con la tecnología, con todas estas nuevas cosas que están cambiando la vida en muchos sentidos, ¿le ves larga vida a la ópera? Yo estoy cierto, estoy convencido de que sí, es un género que no solamente tiene más de 400 años, sino que seguramente cumplirá otros 400. Porque es una manera de contar historias muy humanas, historias que son arquetípicas y que va a preservarse. A pesar de las crisis por las que recurrentemente pasamos de tiempo en tiempo, como la que actualmente estamos... Como la vida misma, ¿no? Sí, estamos actualmente inmersos en una crisis, no solamente económica que afecta a las artes escénicas, porque el arte escénico es caro de producir, sino que también tecnológicamente hay una serie de cambios y nos estamos adaptando paulatinamente a esos cambios. Estas proyecciones que vemos en esta puesta en escena no se veían hace tiempo porque no existía la tecnología para lograrlo. Y ahora se está aprovechando todo eso para enriquecer y hacer presente y actual un espectáculo que tiene siglos y que por sus actualizaciones y por estas conceptualizaciones de sus creadores de los que conciben una nueva visión fresca sobre una ópera que se escribió hace 100 años persiste y seguirá y tendrá futuro. Amador, pues muchas gracias. Gracias sobre todo por preocuparte, por invitar a gente como Charlie, como Violeta, para darle otra densidad. Nuestra opinión sobre la ópera es escuchar a Charlie. Nada más recordarle, aprovechando la coyuntura al público, que siendo la ópera una expresión de sentimientos tan viva y siendo en sus orígenes un espectáculo popular a nuestros amigos del auditorio que vayan a ir a la función del miércoles y del sábado, acuérdense que en la ópera sí se vale aplaudir, sí se vale interrumpir cuando lo sientan, cuando lo sientan de corazón. Gracias. Charlie, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Escucharemos ahí el miércoles. Encantado, encantado. Invitados todos. Muy bien. Una pausa, continuamos y hasta por aquí el diputado Juan Carlos Muñoz nos va a dar su versión de la fiesta de enero. Regreso.